Buenos días, profe. Muy buenos días para todos. Esperemos que se conecten más para poder iniciar con la explicación. Me alegra verlos, cómo han estado. Yo voy al bendecido por el Señor y dispuesto a trabajar. Gracias a Dios, me alegro. Ok, ya están llegando las gemelas. Samuel, Samar y Marían. Solo ocho. Ok. Yo estaba viendo una peli... La mitad de una película. Ah, qué bueno. ¿Y qué película? Una que se llama Teen Beach. Teen Beach. ¿En qué? ¿Netflix o...? ¿En dónde? Netflix. No, por YouTube, porque yo no tengo Netflix. Ah, ok. Me faltan solamente dos cartecitas. Vamos a buscarla. ¿Cómo se llama? Teen Beach. Con doble... ¿Con doble qué? Ok. Ok. Oh, no, 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 no. ¿Me lo puedes escribir en el chat? Sí, eso voy a hacer. Ok. Para mirarla en la tarde puede ser. Bien, hasta el momento hay nueve participantes. Hay dos partes. Bueno. A ver. Tal vez salga la película completa y salga por parte. Sí, o sea, sale completa, pero sale por parte. Ay, qué bueno. Ok, vamos. Un mundo loco de fantasía. Bueno, ustedes son veintidós. Hay nueve. No la comentó. Apenas. Yo me salí de la inglés y de una me puse a la de ciudadana. Y mientras tanto me subían de la pregunta. Ah, ¿estaban en inglés? Ajá. Sí, señora. ¿Y estaban todos en inglés? Pero sí nos tocó. Sí, sí, todos. Pero sí nos tocó meter un madrugón. Ay, Dios mío. A las seis y diez y yo, mami, me dormí cinco minutos. Yo soy igual. Ya es normal. Es normal. ¿Cuándo? Ah, me falta un nombre en inglés. Ah, mire, ya voy a escribir por aquí el nombre que ya lo vi. Al revés. O sea, yo estaba ahí normal. Y ahí con mi hermano me desperté como a las cinco y cincuenta y media. Como que me falta un minuto para la clase. Bueno, vamos a iniciar porque después se nos acaba el tiempo y no quedamos. No se lo mueve. 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 Nos toca iniciar porque... Porque estamos perdiendo el tiempo. Perdemos el tiempo y no lo podemos hacer y es bastante lo que vamos a ver. La constitución. Entonces, bueno, ustedes vieron... Teníamos una cosita que hacer. Ok, vieron el video sobre la constitución, ¿sí? Sí, señora. Ok, vieron el video. ¿Alguien de los que está presente me puede informar de qué hablaba el video? De la constitución. ¿De qué es y para qué sirve? ¿De qué es y para qué sirve? ¿Alguien me puede decir qué es? Yo también lo puse aquí porque se puso ahí en el material de apoyo que también sacaron un pequeño concepto de qué es. Sí, muy bien. Yo al vez de poner un pequeño, puse un grande concepto. No, yo pequeñito, tres siete. Bueno, vamos a escuchar a Mariana y luego escuchamos a María José. ¿Listo? Con mi imaginación, yo puse que son los derechos y deberes que deben cumplir la población y el gobierno para mantener el equilibrio de poderes y que haya democracia e igualdad de derechos. La constitución regula el periodo de tiempo en que el mandatario puede estar en su cargo. La constitución ayuda a que el gobierno no cambie las leyes a su gusto y a que la población también pueda tomar decisiones a través del voto. Muy bien. La señorita Jaime Senosué. Es para garantizar los derechos de los ciudadanos. Para garantizar los derechos de los ciudadanos. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo o agregar algo? Yo ya tengo los pies fríos. ¿Sobre el video? Gabriela, aquí Morales quiere hablar. Muy bien. ¿Puede hablar? Yo hice un pequeño resumen. Sí. La constitución es una ley, pero no una ley cualquiera. La constitución es una ley suprema que establece, organiza y faculta al gobierno y determina cómo se hace y se aplican las demás leyes. Ok. La constitución prácticamente es como si fuera la Biblia política, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con ella nosotros nos pueden ayudar a que a nosotros nadie nos viole ningún derecho y nos los hagan valer siempre. Bueno, aquí en la pantalla creo que ya les compartí, ahí está el título de la constitución, ¿cierto? Voy a silenciarles los micrófonos para que me puedan escuchar. También hay mucho ruidito. Bien, vamos a iniciar. Ahora no se pasa nada. Bien, acá está. ¿Sí? ¿Sí están viendo? La constitución se conoce también como la carta magna y contiene las normas fundamentales que rigen a los estados democráticos. Durante la época de las revoluciones, las constituciones surgieron para reconocer los derechos del hombre y del ciudadano dando origen a las sociedades democráticas, ¿cierto? Ahí dice la fecha en la que se estableció. ¿Profe, eso lo copiamos? Ustedes saben que yo les comparto luego el link donde está la grabación y lo pueden copiar. Entonces, ahorita es mejor poner atención y luego lo copian. Sí es importante tenerlo porque ahí está más o menos el resumen de lo que es la constitución. La constitución, esa fecha, bueno, de ese año fue donde se hizo la constitución de Colombia. Sí, señora, por eso la tengo ahí. Entonces, bien, la constitución de 1991 es la actual de Colombia. Fue redactada y promulgada en el año 1991, valga la redundancia, por la Asamblea Nacional Constituyente. En ella estaban representados los sectores que conforman la sociedad colombiana. Las agrupaciones políticas que existían en este momento y en algunos miembros armados ilegales que habían dejado la violencia para dedicarse a la paz. Entre esos está lo que hablaba antes era el M-19, ¿cierto? La constitución de 1991 representó a la sociedad colombiana de manera pluralista. Vamos a continuar. Por acá. Aquí viene la organización de la constitución. Encontramos nosotros que la constitución política está entre títulos, capítulos y artículos. Ahí podemos encontrar toda la normatividad que tiene que ver con las leyes y las reglas que tiene Colombia. Entonces, aquí está. No se los voy a leer todo porque así es más o menos el resumen. Dice los derechos de todos los ciudadanos, entre estos los derechos a la vida, al trabajo, a la justicia, a la paz y a la libertad. La segunda parte es la normatividad y está dividida en títulos, capítulos y artículos. Profe, ¿eso es lo que usted lo sube en plataforma? Sí, mami, tranquila. No se preocupe. Igual que las otras materias, pero es importante que pongan atención si les hago preguntas al finalizar. Bueno, aquí viene la constitución política de 1991, que es la actual, ¿cierto? La historia reciente. Ahí vemos exactamente, claramente, la fecha en la que se estrenó la nueva constitución nacional. No solamente el año, sino el día y el mes. Tenemos el 4 de julio de 1991, se estrenó la nueva constitución nacional como consecuencia de la inconformidad de un grupo de colombianos que lograron convocar a una asamblea nacional constituyente. En esta, esta asamblea estuvo conformada, ¿por cuántos? Por 70 constituyentes, quienes fueron elegidos por voto popular y cuatro representantes de agrupaciones guerrilleras. Entonces, ahí vemos en la imagen de esa época, cuando ellos se reunieron e hicieron su asamblea nacional constituyente para beneficio de toda la nación. Bueno, esta modificación constitucional trajo algunos cambios fundamentales para la nación, porque algunas reformas dieron herramientas jurídicas a las personas para exigir al Estado muchas de sus garantías. Entonces, ahí tenemos claro y preciso en qué fecha fue. Esa es importante tenerla clara, que es el 4 de julio de 1991 y que se reunieron 70 constituyentes. O sea, hubo un grupo de 70 personas, las cuales realizaron la nueva constitución nacional. Entonces, ojo, importante con esta fecha, para que la tengan en cuenta. Bien, voy a pasarla. Los cambios que beneficiaron al país, después de que inició la constituyente, ¿qué pasaba? ¿Qué podemos hacer después de eso? Podemos hacer una acción de tutela. Eso no se podía hacer antes del 91. Nosotros no podíamos poner una acción de tutela cuando nos violaban algún derecho. No se podía hacer. Entonces, aquí dice la constitución, dio libertad a los ciudadanos, ¿para qué? ¿Quién me ayuda ahí con la lectura? Porque los veo por allá como distraídos un poquito. A ver, ¿quién? ¿Miley? ¿Alguna? Me quiere colaborar. Dice, la acción de la constitución, dio libertad a los ciudadanos, ¿para qué? Para profesar las creencias religiosas de su preferencia. Dictaminó. Dictaminó que ninguna persona tendría la obligación de recibir educación religiosa y permitió la realización de matrimonios bajo otros creos religiosos. Muy bien. Antes de 1991, la religión tenía que ser la misma para todos, ¿cierto? No les dejaban ser que cristianos, que ahora se me ve testigos de Jehová y todas esas cosas. Tenían que ser un poco más, tenían que ser católicos. Pero después de 1991 y la constitución les ayudó para la libertad de clero, se llama eso. Para que cada uno pudiera estar en la religión que quisiera y ellos se los tenían que respetar. Lo que hablan acá debajo que dice la libertad de cultos. Actualmente, después de 1991, el judaísmo ya lo pueden, es una creencia religiosa que practican muchos colombianos después de la constitución. O sea, ahora sí les respetan su clero a las personas. Ahora vamos acá con esta, dicen los otros cambios. Es la Fiscalía General de la Nación, dice la Constitución de 1991. Juan José, ¿me puede colaborar ahí? Creo la Fiscalía como un ente acusador que inició sus labores con la creación del sistema federal acusatorio. Esta identidad se dedica a recolectar las pruebas para presentarlas al juez dentro de un proceso contra aquellas personas que cometen graves delitos. Muy bien, muchas gracias. La Fiscalía General de la Nación, pues obviamente es los que fiscalizan y miran todas las evidencias que hay para culpar a alguien cuando realiza alguna... A ver, ayúdenme con la palabra, que se me fue. Cuando cometen algún delito, ¿cierto? Entonces la Fiscalía es la principal encargada de garantizar una eficaz administración de la justicia. Y la Corte Constitucional, ¿quién es? Miley. La Corte Constitucional, esta Corte fue creada para proteger la integridad de la Constitución Nacional y analizar las reformas que proponen los principales dirigentes de gobierno. También se encarga de vigilar que las leyes aprobadas por el Congreso beneficien a todos los ciudadanos. Muy bien, entonces esa es la tarea de la Corte Constitucional, principalmente la de vigilar que las leyes aprobadas por el Congreso beneficien a todos los ciudadanos, no solamente a uno, sino a todos. Aquí dice estados de sección. ¿Quién más está por ahí que nos pueda? ¿Mari? ¿Se nos fue Mari? Bueno, Mari, ¿nos puede colaborar por favor ahí con la lectura? Bueno, otro de los cambios más importantes fue la eliminación de la figura del Estado del sitio, la cual consistía en otorgarle grandes poderes a las fuerzas militares y de política para actuar. ¿De policía? De la mano, de política. ¿De policía? De policía. Para actuar de manera represiva contra los ciudadanos en determinadas situaciones de crisis. Ok, entonces ahí nos ayudó para que, por ejemplo, las fuerzas militares y de policía no pudieran realizar o tratarlos mal, ¿cierto? A la fuerza, sino que con respeto hacia la dignidad humana. Dice acá que, sin embargo, se incorporó la figura de los estados de sección bajo la cual el presidente de la república puede emitir decretos y leyes para garantizar la paz y el orden en el país. Por ejemplo, ahorita lo que está sucediendo actualmente en la situación de la pandemia, ¿qué pasa? El presidente está tomando y haciendo decretos extras para que nosotros podamos estar tranquilos en casa y nos podamos cuidar. Si él no hace las cosas de forma de decreto, simplemente cualquier ciudadano la puede incumplir y no lo castigan. Al ser un decreto o una ley, ya la persona que incumpla las cosas ya se puede ver penalizado por esa situación. Aquí como, por ejemplo, una emergencia nacional, que es la que se está viviendo prácticamente en este momento. Dice, la constitución del 91 permitió que la población pudiera participar más directamente en las decisiones del gobierno. Por eso es que a veces ocurren que hay tantas caminatas y todas estas cosas que hacen las personas para proteger sus derechos. Bien, entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, la verdad es algo corto, pero ustedes lo tienen que tener claro. Decía que resuelvan la guía que encuentran en la plataforma sobre la constitución política de Colombia. Por eso no les decía que a veces nosotros nos adelantamos a responder las cosas y sin la información clara y nos ponemos a buscar por internet y todo eso. Entonces, es importante esa guía. Yo hoy les envié por el correo, se puede decir que por el correo, un mensaje de estudiantes, ¿cierto? No sé si ya lo vieron, en la plataforma donde les digo las fechas claras para entrega de las evidencias. Entonces, se buscan ahí su grado y ahí dice claramente, no es hoy. Hoy no tienen que enviar la evidencia, la tienen que enviar la otra semana. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Profesor, ¿ahí hay clase de español? No, señor. Hoy tienen actividad que hacer, pero la hacen en casa sin videoconferencia. Bueno, ahora sí amplía aquí, ya veo que hay varios. Tengo ¿cuántos participantes? Diecinueve. Diecinueve. Muy bien. ¿Quién está ausente? ¿Quién está ausente por acá? Ahí está Luis Alfonso, está Gabriela. Es que estos que dicen los nombres de los celulares, pues la verdad no puedo saber quién es. Yo les voy a poner en la plataforma una imagen de las pautas claras para las clases virtuales. Creo que como se queda en duda de quién es. O que, ¿será quién es este o este? Pues la verdad no sé, es importante que siempre que tengamos una clase virtual, a usted no le dé pena mostrar su rostro ante la cámara. Si yo ya los conozco, ustedes ya me conocen, no tiene por qué darles pena. Si es la verdad, yo les digo, uno tiene que saber que deben estar organizados, vestidos, peinaditos para una clase. Porque ustedes saben que en cualquier momento deben mostrar su rostro, estarse bien sentaditos, en una parte iluminada, ¿cierto? Que ustedes puedan verme, que ustedes, porque a ustedes les faltaría, sería muy grosero de mi parte, que yo les hiciera a ustedes una clase virtual y no mostrar a mi cara. Solamente vieran mi audio, que fue lo que nos estaba ocurriendo en la primera clase que tuvimos. Que por eso la cancelamos mejor, porque es mejor vernos, ¿cierto? Entonces, ahora sí les pregunto nuevamente, ¿tienen alguna duda? Profe, ¿para cuándo es esa tarea? Disculpen. ¿Para cuándo es esa tarea? Esa tarea la suben para la próxima clase, es decir, para el próximo miércoles. Ok. Ahí sí ya estará habilitada en la plataforma para que la suban. Entonces, ustedes pueden ir adelantando la tareita. Ahorita, apenas termine la clase, yo la guardo, la subo, y luego les comparto a ustedes por la plataforma el video para que ustedes puedan anechar en su cuaderno lo que son los conceptos. Ahora pregunto, voy a hacer la pregunta, ¿en qué fecha fue creada la Constitución? En 4 de julio de 1991. Muy bien, ¿y cuántos habían ahí reunidos? ¡27! ¡70! ¡70! ¡70! ¡70 constituyentes habían ahí! Y habían también grupos, ¿qué? De los guerrilleros. Exacto, muy bien, habían grupos de los guerrilleros. Esas son preguntitas claves, ¿no? Preguntitas claves que deben tener en cuenta, por ejemplo, un juicio, cositas así que se le pueden realizar por la vez. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud sobre la guía que deben resolver? Ya saben, subir evidencias. Espéreme, voy a... silenciar un poquito. ¿Johan tiene alguna pregunta? José Manuel, David. ¿Profe, usted va a subirlo de esta clase a la plataforma? Claro que sí, sí señor. Bueno. A la plataforma. Hoy no vi a Luis. Cierto, yo le acabé escribiendo a la mamá, ¿por qué? Bueno. Sí, yo... Luis, Luis. Bien, no importa, no importa. Lo importante es que la información les llegue, algún percance, alguna situación, no pasa nada. Bien, entonces, no siendo más, yo ahorita les subo la información. Si tienen más preguntas, alguna cosita, díganlo de una vez. O si no, podríamos dar por terminada la sesión. Este de acá dice Galaxia 9, no sé en realidad quién es. Creo que... Ese me parece. Creo que es el de Dana. Sí. Dana Helves. ¿Es Dana Helves? Sí, creo que... Ok. Que Helves ponga el nombre, por lo menos, para saber quién es ella. Ok, hay una preguntita por aquí. La mamita de... ¿Dónde es? ¿Dónde es? Végame un momento, voy a silenciar y vamos a escuchar. Es que... Es que en la plataforma creo que le dimos mal, la clase empezaba a las ocho y media y veo que antes, entonces, quisiéramos saber a qué horas estaba y si tenemos mal el horario. Gracias. Bueno, no, tranquila, no se preocupe. La hora era a las ocho. De pronto se verá que me quedó mal en la guía, no me acuerdo lo mío. Estamos iniciando con toda esta situación. De todos modos, yo les voy a compartir el video completo para que puedan tener todo el concepto y no se preocupe. Entonces, voy a tener en cuenta eso del horario. Pensé que las había puesto a las ocho. Si no estoy mal, pero no se preocupen. Yo les comparto el video. Muchísimas gracias, como siempre, por todo, profe. Gracias. No, con mucho gusto. Sí. Esto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, usted había dicho que a las ocho y diez. Ah, bueno. Bueno, listo. Entonces, lo vamos a dejar cuando sea esas clases a las ocho y diez. No hay ningún problema. Como les dije ahorita, les voy a compartir el video. Entonces, ahí encuentran toda la información. ¿Listo? Profe, mañana vamos a tener clase con usted. Mañana tienen sociales, sí. A las siete de la mañana, por favor. Siete de la mañana. Bien puntualitos. Tengan ahí su cuadernito para tomar apuntes, sus cosas. Para que les quede clara las cosas. Como igual que les digo, no les dé pena mostrar sus rostros en las imágenes, en la clase virtual. Porque es importante saber que usted me está poniendo atención y no que está distraído o está jugando mientras la profe está aquí hablando y tratando de explicarles algo. Entonces, me agrada porque ustedes son un grupo que ponen atención, que están muy puntuales en las cosas. Aquí está Juan. Sí, no lo quiten. Voy a tratar de tomarles un pantallazo. Sí, los que no tienen la... Guarda esas tijeras. Bien, los que no tienen la cámara. Entonces, si quieren salir en la foto que yo guardo de evidencia de la clase. Entonces, habilitar la cámara, por favor. ¿Profe? Sí. Una pregunta, ¿dónde se va a encontrar toda esa información sobre la Constitución? La información está en las diapositivas y cuando yo les comparta el video, entonces usted le puede dar pausa y va copiando las cositas. Ah, bueno, muchas gracias. Y la guía ya está en la plataforma. Si usted no tiene cómo imprimir, simplemente copia las preguntas en el cuaderno para que tenga la evidencia y luego la sube. Eso, muy bien. Esa aquí. Esa que María Los Ángeles está mostrando. Esa, muy bien. ¿Alguien más? Samuel, ¿tienes alguna pregunta? Ahí está la información clara. Muy bien, Juan José. Profe, yo... ¿Sí? Esto, después de ver el video, es que no entendí bien esa parte. ¿Señora? Es que no entendí la parte sobre el video que usted nos dijo. Que yo les voy a subir el video. Entonces, cuando yo les suba el video, ustedes pueden ir pausando y copiando lo que les mostré en las diapositivas. Para que tengan la información completa. Ah, listo. Ya, gracias. Bueno. Entonces, siendo más, entonces nos vamos a tomar la foto. ¿Profe? ¿Listo? ¿Sí? ¿José Manuel no vas a salir en la foto? Esto, profe, esto... Yo no alcanzo a ver lo de las diapositivas. ¿Cómo? Que yo no alcanzo a ver lo de las diapositivas. Bueno, tranquilo, que yo les voy a compartir y pueden ver las diapositivas. ¿Listo? Y ven toda la grabación completa y la explicación. Ah, ok. ¿Qué más? Isabela, ¿puedes mirar? ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe, una pregunta? ¿No me veo? Eh, ¿quién habló? José Manuel. José Manuel. No, mi amor, no te veo. Lo veo. Yo sí lo veo, profe. Pero yo no aparece la cámara en negro. A Manuel José sí lo veo. A José Manuel no. No lo quiero. Profe, pero yo me veo en la pantalla. Tan raro. No sé por qué pasa eso. ¿Profe? ¿Profe? Sí. Ah, aquí ya veo a José Manuel. Ya lo veo. Ya lo veo, amor. Acá hay alguien que dice José Manuel, pero no sé si era que había entrado en dos partes. No sé. Sí, yo estoy en dos partes. Ah, por eso es que ha aparecido uno en negro. Con razón se escucha el eco. Sí, se escucha el eco. Ok, entonces ahora sí vamos a mirar, vamos a hacer una sonrisa y nos vamos a tomar la puerta. ¿Alguna otra pregunta? Ya se nos va a cerrar. ¿No? ¿Todo bien? Entonces, nos vemos mañana a las 7 de la mañana. ¿Listo? Bueno, chao, profe. ¿A qué hora, profe? ¿A qué hora, profe? ¿A qué hora, profe? ¿A qué hora? ¿A 7 de la mañana? ¿7 de la mañana? ¿Mañana qué hora es? 7. A las 7 de la mañana. Bueno, profe. Ok. Chao. Bueno, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao. 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 Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, amor. Dios los bendiga.